canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero qué bien como siempre creo que es necesario este vídeo para todos los amantes de las aves porque esto es para todo el mundo es decir vamos a hablar de las enfermedades más comunes que tienen nuestra ave pero un vídeo en general con todos los tratamientos con todo vale porque este año este año vamos a ver está muchas dudas de tengo el paro me hermano le meto tal medicamento está de eso tanto vale yo voy a decir la enfermedad de todo esto es de memoria la enfermedad es más común es que estoy ya más que tiroteado más tengo ya experiencia hay mucha gente que se confunde por los conceptos y con eso y lo que los quiero aclarar vale vamos a empezar desde el principio vale porque este tema es muy complicado y esta canaria cultura muy avanzada y avanzada pero quiero que os valga todo el mundo amante de las aves y lo primero que quiero ver claro que lo cuando tengamos una ave enferma que lo ideal los propósitos es coge la vez de esto ya es un veterinario y que no lo hacen es que el veterinario 100% adivino lo que tiene nos va a dar los tratamientos como en este mundo no tenemos todo el mundo en las posibilidades ya no me están viendo gente de méxico eeuu la labia sudica me debe muchísima gente de todos los países lo que quiero dejar claro es la ayuda vamos a empezar con lo básico nuestra vez más o menos tienen las enfermedades tres clases de enfermedades 3 hay tres reinos los hongos que los hongos es una otra vez otros dos la bacteria y otros son los parásitos vale ya veréis que iréis de ir e ir e ir e ir e ir diciendo enfermedad de ir a los días que yo les parece todo eso no esto es más o menos una referencia estoy yo no soy veterinario yo lo que hablo desde mi punto de vista como un canal y curso y experiencias los hongos en que porque no diferenciamos por dos están las cándidas y las mega bacterias que es un hongo es la mega bacterias como un hongo es que yo no sé vamos a ver la cándida con que que lo que no es un hongo pondré fotos por aquí de mientras que yo he visto los vídeos entonces no nos escucha la cándida de un hongo porque no afecta porque normalmente tiene los pizones los pizones los pizones los picos blancos y normalmente en la tripa que donde veo yo la mitad de la enfermedad de que tiene nuestro paro se nos pone lo que la vena blanca y se nos quedan delgados que nos va vale que pondré fotos por aquí también lo de esos mega bacterias es que no sabe que son mega bacterias porque él es un hongo y se nos pone bueno hay y el tratamiento es disculparme del hongo con fungizones os voy a decir hasta los tratamientos fungizones que compramos las farmacias que en instantinas ni tantinas el principio básico para curar también está fluconazo y algunas cositas más pero normalmente la ni tantinas cuántos son su corazón 7,5 mililitros por litro de agua durante 11 días y nos cargamos esa enfermedad vale como curativo lo pondré también por aquí los hongos hemos dicho la cándida ya es que esto es lo que es la mega bacterias se nos hace la barriga infla que no lo hacemos como mega bacterias no es porque es mega bacterias infla y sumirá lo único que yo conozco yo personalmente que si no sabía que os ponen los comentarios el fungitones para la mega bacteria que se nos infla de estos rojos y literalmente eso no sale con un antibiótico y con una solo conozco que es la amoncericina B lo único que lo cura que es fuidones que normalmente vale eso no vamos a empezar bacterias bacterias pues normalmente las enfermedades hay muchas clases de infecciones respiratorias pero estos son los mínimos lo que más nos atacan nosotros son la salmonella y el ecoli como se sabe que tiene salmonella y ecoli los paros literalmente se va se cagan a no poder más la eso normalmente lo veo que cago un poquito verduzca pero si comen verduras no lo podemos saber como yo sé que tiene coli pues mira muy muy fácil salmonella cuando normalmente se nos quedan los pichones los huevos que pondré fotos también por aquí se nos quedan los huevecitos que no nos nacen los pichones se nos queda a punto de nacer normalmente mueres por salmonella y por ecoli después cuando tenemos los pichones que están recién anillados y nos muera los 8 9 días que desde que hacemos apuntamos a monta motos y se quedan con el cuello seco que pondré también alguna foto por aquí eso normalmente salmonella o coli porque de quito un antibiótico por ejemplo todo lo ve que viene el amor si col lo ven a la cocina lo bueno en mortalidad de los de los pollos lo ve que hay mucho en la maldad y la mosquicilina el enro también no lo oscura que yo el que hemos menú te dice para mis pichones todavía me va muy bien pero bueno como pasamos hemos pensado los hongos y las bacterias empezamos ahora con los parásitos parásitos ojo escucha bien con estos parásitos estos son parásitos cocidios cocidia la gente le mete antibióticos por los cocidios no como se sabe que tienen los paros cocidios pues mira el cocidio un parásito que se pone la tripa de las venas y empieza a pegarle mordiquito a nuestra la tripa de los paritos por lo cual se noquea una tripita normalmente negra porque porque negra es porque está perdiendo sangre que pasa que el bello no llega a coger la alimentación del palo no coge bello se nos queda seco y se muere eso es que como se coge cuando comen mierda cuando comen mierda con el cocidio limpieza también cocidio está al aire mucha limpieza y el tratamiento pues normalmente la gente le mete el baico hay cosas más light a mí me gusta por ejemplo el sp4 se utiliza normalmente el baico para cocidios después está el cocinio que más light y después el sp4 plus esto también te quita por los actos flamos estos flamos y cocidión venas que son muy inusuales pero después normalmente y este normalmente si lo utilizo yo cuando eso lo paro en la voladera normalmente que comen mucha mierda luego comen mucha mierda los tratos con ellos no hay baja ninguna porque normalmente a los bajos y se quitó vale pues seguimos hemos hablado del cocidio de los paráfitos otros tricomaniosis en que se manifiesta la tricomaniosis lo de nuestro abc se inflan literalmente resala así lo que podemos hacer el torbex torbe es un líquido que utilizamos los humanos que son una gotera que tiene un poquito antibiótico que se nos cura los ojos y si nos va bien con esto que no utilizar flash y pediátricos que eso podemos encontrar de nuestro hijo se le echa 5 mililitros por litro durante siete días que se nos cura flágil que queremos hacer una cosita más avanzada como de eso cuando hace ya un medicamento como digo yo específico que el tricomaniasis esto viene específico 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 para los lo utilizo está normalmente para mí la tricomaniasis es muy jodida porque qué pasa que no lo curamos y ahí está en cuanto se nos va la defensa el parásito entra y otra menos vale así yo soy antipa no me gusta la tricomaniasis es una verdadera para mí es la segunda enfermedad la primera de la viruela pero es que esas debilidades que tampoco lo hemos metido hemos metido hongobacteria y virus que ya mismo hablaremos de los virus que la única es la viruela vía que eso no entre esto es lo peor que fue para ver lo peor no hay otra cosa que sea tengo que la viruela señores aquí está transmitiendo online para lo que haga falta de cualquier duda tu pajarito está aquí mismo whatsapp a los números de la tienda con lo dejaré la descripción cualquier cosita como haga falta que yo estoy aquí para ayudarnos que haga falta obviamente también si hace falta cualquier cojo de la tienda de dos países o soy espero que llevar o pagar vídeo y este vídeo lo enviaré a muchos muchos re enviar a sus agentes para que sepa cómo va espero ayudar cualquier aclaración no lo sé ponemos un comentario está guste comparte con las redes sociales un gran que pase un buen domingo y hasta otros de los canarios hasta otros minutos un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego